¡Hola a todos! El día de hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje que es muy fácil y lo encuentro como muy veraniego porque tiene como mucha luz, no sé, a mí me gusta mucho y encuentro que es súper simple, rápido y no se ve tan como cargado, sino como más de día, no sé, algo que me gustó y se los quería enseñar es súper súper simple, con cosas muy básicas, no se necesitan tantas cosas para lograrlo y nada, así que voy a dejar de hablar y les voy a mostrar cómo hice este maquillaje voy a partir obviamente y como siempre hidratando mi cara con esta crema de Petricio que se las había mostrado ya en el video pasado y con mi corrector de siempre voy a estar aplicándolo en las ojeras en forma de un triángulo hacia abajo para además iluminar y también en la zona donde tenga rojo o donde tenga manchitas, granitos o cosas así vamos a taparlo todo eso con el corrector ahora vamos a usar muy poquito de base y yo la voy a concentrar solamente en las partes donde tenga más rojo que es cerca de las mejillas y un poco en la nariz y en la frente además la voy a estar llevando en el párpado para poder unificar el tono y usarla como tipo prebase ahora con un polvo bronceador que no se los muestro porque se rompió y está muy indecente voy a estar aplicando un poco por toda mi cara para dar como ese efecto de estar más bronceada como ese efecto de haberme quemado por el sol y ahora con una sombra en crema voy a estar usando el color más oscuro que vieron que era el café en la parte externa del ojo y la sombra más clarita la voy a concentrar llevándola más cerca del lagrimal y estas dos sombras las voy a tratar de difuminar y mezclar entre sí para que no se vea donde empieza una y donde termina la otra voy a hacer lo mismo en el otro ojo, la más oscura en la parte externa y la clarita en la interna las sombras en crema son súper fáciles de aplicar y difuminar así que esto no nos va a llevar nada de trabajo y es mucho más fácil con el dedo así que no vamos a necesitar ninguna brocha ahora con una sombra café muy parecida a la de la sombra en crema lo voy a sellar esto simplemente para que me dure un poco más y lo que estuve haciendo fue llevar la sombra más oscura en la parte externa y entre estas dos sombras en crema que puse antes llevo una que es media beige como para mezclar un poco más estos dos colores que puse anteriormente y que se note mucho menos y se difumine más lo mismo para el otro ojo, la sombra como beige o vainilla va en el centro para un poco mezclar los colores que puse antes y ahora me voy a rizar las pestañas y voy a aplicar usé bastante máscara de pestañas porque me gusta resaltar mucho esta parte me encanta que las pestañas estén bien separadas y todo y obviamente como no puede faltar en las pestañas de abajo que hace que el ojo se vea muchísimo más grande ahí me di cuenta que mi pincel se veía doblado un poco no sé si se notaba pero me ayudó porque hizo más fácil la aplicación y después exactamente lo mismo para las pestañas en el otro ojo ahora voy a estar usando un delineador negro en la línea de agua superior para que no se noten los huequitos que hay entre pestaña y pestaña y se vean mucho más llenas y delineador en color blanco en la línea de agua inferior que esto va a hacer que el maquillaje se vea mucho más luminoso el ojo se vea mucho más despierto y le da como un toque más de verano encuentro yo ahora con el mismo lápiz blanco voy a llevarlo en el lagrimal muy cerquita y esto lo voy a difuminar con el dedo para que dé un toque de mayor luz en el ojo y en los labios llevé un rosado muy muy clarito usé muy poquito de este labial y después sobre este le apliqué un tipo gloss muy muy nude para que le diera aún más brillo a los labios y se viese como con un toque diferente y así es como queda el maquillaje terminado y así es súper fácil fue como logré el maquillaje en realidad es como más la idea porque le pueden cambiar el color de la sombra o no sé más como la idea de un maquillaje como más veraniego con harta luz que no sé es como lo que a mí más me gusta ahora en verano los labios obviamente lo pueden cambiar al color que quieran si usan sombras más neutras los labios pueden ser del color que ustedes deseen yo decidí usar algo así para que fuese un poco más también como más clarito y así nada más fue súper súper simple súper fácil espero que lo intenten si les gustó me pueden dejar un comentario abajo diciéndome que les gustó yo voy a estar súper feliz y contenta por eso acuérdense que siempre siempre leo todos los comentarios y respondo si no todos la gran mayoría y nada como saben en la descripción van a estar todas mis redes sociales por si me quieren seguir en alguna de ellas porque ahora como me voy de ocasiones probablemente deje muchos videos grabados entonces no van a ser como a tiempo real y por eso en las redes sociales voy a estar como 100 tiempo real contactando, contactándome con ustedes y eso los quiero un montón les mando un beso enorme los quiero mucho y nada nos vemos en el próximo video bye